En el 2015 la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes hizo un proyecto de construcción de la remodelación de la carpeta asfáltica de la avenida Siglo XXI o bien conocido como el tercer anillo para colocar concreto hidráulico, pero por razones de presupuesto no se logró y simplemente queda pendiente para el 2017. Pero desafortunadamente no llegó el recurso, tenemos el proyecto, tenemos ya la necesidad de intervenir esa vialidad, pero no hemos tenido el recurso suficiente para hacerlo, es un tramo que está muy afectado ya, que su estructura ya está muy dañada y que tiene que ser un reemplazamiento total de lo que es el pavimento, desde su estructura hasta su pavimento. Para este 2016 se espera una partida presupuestal federal de 60 millones de pesos, pero a la fecha no se puede asegurar que llegue, porque tienen como fecha límite para recibirlo en octubre de este año, sin embargo la administración finaliza en diciembre y en dos meses no podrían invertirse esos recursos según estiman el proyecto de obra pública. Esta aportación se debe de demostrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue utilizado en el proyecto, de lo contrario sería exigido que sea devuelto. El proyecto está considerado como concreto hidráulico, no creo, es un proyecto que teníamos el año pasado, desafortunadamente no llegó y estaba en buenos caminos, pero no llegó, lo dejaremos para la siguiente administración. Solo se espera que se cumpla la obra pública, en caso de no ejercerlo, iniciarán la obra a concluirse a inicios del 2017. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.